Imágenes del hospital de Pretoria donde se encuentra ingresado este sábado Nelson Mandela. El expresidente sudafricano de 94 años está siendo sometido a análisis médicos y se encuentra bien, según anunció una fuente oficial. La última aparición pública del primer presidente negro de Sudáfrica fue en el 2010, en el Mundial de Fútbol organizado por su país. Desde entonces, las ocasiones de verlo han sido reservadas a sus allegados o contadas visitas especiales. Encarcelado durante 27 años por el régimen racista de la apartheid, Mandela fue elegido en 1994 presidente de Sudáfrica en las primeras elecciones abiertas a todos los habitantes del país. Se retiró en 1999 después de un único mandato.